A medida que han pasado el tiempo pues ellos han enfocado más a Halloween y como lo que ha ayudado que la gente ha hecho fiestas por la temporada entonces eso ayuda mucho para la venta pero aunque sea la venta ha bajado mucho la densidad como dice de que ante todo el mundo tú veías el negocio full buscando ahora la gente busca la economía porque no alcanza el dinero Sí ha estado muy movido y como también han empezado las clases le han pedido mucho en la escuela los borritos los cintillos y todo eso sí ha estado muy movido las cosas de navidad no afecta nada porque nadie viene buscando así cosas de salud más que todo ya están en las cosas de la navidad muy movido nada que ver con lo en Halloween como que la gente no celebra mucho eso